Es una iniciativa que hace unos años la venimos teniendo, la trajo uno de los chicos de Córdoba, la IDEA, porque allá se reunían los técnicos y hacen sus congresos. Bueno, entonces nosotros dijimos aquí de hacerlo, ya que tenemos la facultad exacta, las dos carreras, técnico-químico y técnico en laboratorio. Entonces, cómo darles conocimientos y traer a esa gente a que tenga un lugar, un espacio para reunirnos y hablar de los distintos temas de la carrera, de problemáticas o de avances que hay hoy en día. ¿Y cuáles son algunos de esos temas? Bueno, uno de los temas es, por ejemplo, trabajo in vitro en ratones, que habla uno de los técnicos de acá de la facultad que ha estado en España haciendo pasantías y, bueno, le cuenta a los alumnos y a los otros técnicos que vienen de distintos lugares. Otras de las charlas son la parte de inoculantes, que en ese caso va a hablar una chica que está trabajando con inoculantes en una empresa privada. Después, en la parte de técnicos químicos, va a venir gente de la central nuclear que trabajan como técnicos también a expresarnos sus conocimientos y lo que realizan. Y después tenemos otra chica que es técnica de la facultad de SACTA que va a hablar todo sobre seguridad en los drogueros, cómo manejarse y los cuidados que hay que tener porque, bueno, son temas peligrosos. ¡Gracias!